¡Y vuelve! ¡Integración Norteña! En el jardín de mi pecho un clave floreció En el jardín de mi pecho un clave floreció Como nombre yo le puse corazón de mi rosal Castigo fue conocerlo y no poderlo tener Como nombre yo le puse corazón de mi rosal Castigo fue conocerlo y no poderlo tener Estos olores que tú tienes son hermosos como el coral Estos olores que tú tienes son hermosos como el coral Ellos no me podrán besar porque no me podrás amar Mis besos a ti llegarán en el aire que respirarás Ellos no me podrán besar porque no me podrás amar Mis besos a ti llegarán en el aire que respirarás Para ti con amor ¡Integración Norteña! Nuestro amor es sincero Prohibido como el veneno Nuestro amor es sincero Prohibido como el veneno Mi corazón es culpable Y el destino también Y el amor que en los dos flores Deseiré en las olas del mar Mi corazón es culpable Y el destino también Y el amor que en los dos flores Deseiré en las olas del mar Esos olores que tú tienes son hermosos como el coral Esos olores que tú tienes son hermosos como el coral Ellos no me podrán besar porque no me podrás amar Mis besos a ti llegarán en el aire que respirarás Ellos no me podrán besar porque no me podrás amar Mis besos a ti llegarán en el aire que respirarás Y el destino también no me podrás amar ¿Qué es lo que tienes son hermosos como el coral ¿Qué es lo que tienes son hermosos como el coral Gracias por ver el video.